hola bienvenidos a este vídeo hoy os quiero enseñar este gadget que a la vez una alarma un contador de cuenta atrás un cronómetro y un reloj te explico brevemente las funciones que tiene y luego vemos cómo se descarga tiene cuatro pestañas cada una se corresponde con una función la primera es reloj obviamente aquí no hay mucho que cambiar la segunda pestaña corresponde a la alarma aquí en esta flechita podemos pasar de una a otra y para configurar una hora de alarma hay que ir a la llave ingresa pulsamos clic con el botón izquierdo ingresamos la hora concreta en este recuadro y le damos a símbolo de aplicar cuando se quede aquí le damos a aceptar y listo ya tenemos una alarma agregada la otra pestaña del contador de cuenta atrás aunque también cuenta para adelante con esta flechita es una cuenta que aumenta y en esta fecha la cuenta se convierte en regresivo reseteamos aquí aquí ingresamos el tiempo de inicio vamos a la última pestaña que es la del cronómetro podemos marcar una huerta y además aparece aquí las que llevamos y este es para comenzar el stop podemos arrastrarlo a cualquier parte del escritorio podemos hacer simple visible se hace pulsando el botón derecho de ratón y luego teniendo marcado esto tenemos dos tamaños pequeño y grande aunque es mediano más bien y aquí pues cerramos el gache también si pulsamos con el botón derecho tenemos la opción de hacerlo un poquito más transparente 80 ya sería algo y el máximo sería 20 para tener esto hay que ir al enlace que es a telegram lo dejaré en la descripción del vídeo damos doble clic o un clic solo sobre el cronómetro tenemos que entrar a telegram botón derecho y guardamos donde queramos entramos a lo descargado doble clic porque es un archivo zip doble clic sobre este archivo pero vamos a dar a ejecutar aceptamos los permisos y empezamos el proceso de instalación es bastante sencillo no tiene virus es prácticamente todo si no está el programa oculto tampoco ni nada similar cuando terminemos empezamos con el segundo archivo igual doble clic instalar tardará un segundo 2 después tenemos que ir a un apartado de la pantalla que este va ha sido le damos a mostrar más opciones este último paso en windows 10 no lo saltamos porque este menú menú contexto aparece directamente le damos a ganchet y debe de aparecer esto en el caso de que no estuviera en pantalla simplemente pulsamos con el botón derecho le damos a agregar si queremos más ganchet similares hay más relojes y cronómetros cada uno con opciones diferentes le damos a descargar más ganchet lleva una página donde podemos instalar muchísimos más sobre todo en la sección de glock o counter and time hacemos clic y tenemos un repertorio de relojes cronómetros etcétera pues nada más muchísimas gracias por la visita espero que os haya gustado un saludo y hasta pronto amigos chao muchísimas gracias chao chao